Hemos planteado una estrategia de pedir un asilo político, sino, por lo contrario, someternos a lo que plasma nuestro Código Procesal Penal, que claramente, incluso en un amparo constitucional, que es el recurso de apelación. Estamos conectados ahora vía Zoom con Gustavo Carrasco, abogado de Arturo Cárdenas. El Ministerio del Interior, como ustedes saben, ha ofrecido recompensa a las personas que den información y ayuden a su captura. Doctor Carrasco, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Cumpliendo con asistir a la invitación. La primera pregunta, doctor Carrasco, es ¿dónde está el señor Cárdenas? ¿Es verdad que ha fugado a Bolivia y que va a solicitar amparo ahí? ¿O sea, refugio, se va a declarar perseguido político en Bolivia? Bien, lo primero que debo señalar que mi participación se debe es ceñir a dos pilares principales. Primero, al tema de la reserva que tiene el proceso, como bien lo manifiesta el Código Procesal Penal, y también al tema ético y el secreto profesional. Lógicamente, no podría dar ninguna información que esté dentro de este círculo del secreto profesional. Claro, pero saber si está en Bolivia o en el Perú, si es relevante. O sea, él no se va a poner a derecho. Él se va a resistir a la orden de captura que hay en su contra. Dos puntos importantes. A lo primero, esta defensa es una defensa totalmente técnica, jurídica. Soy un abogado defensor apolítico, no parto en ningún partido. Y como tal, no hemos planteado una estrategia de pedir un asilo político, sino, por lo contrario, someternos a lo que plasma nuestro Código Procesal Penal, que claramente, incluso en un amparo constitucional, que es el recurso de apelación. En ese sentido, hemos presentado un recurso de apelación que bien el magistrado ha conseguido y va a elevar a la sala para que este auto de prisión preventiva sea revisado en el amparo a una doble instancia. Ya, pero ¿cuál es el argumento para eso? Porque en la anterior convocatoria que tuvo, es decir, el requerimiento de la justicia, él no se presentó. Es decir, el argumento del Ministerio Público parece razonable. Es decir, una persona que su actitud ha sido resistirse, es totalmente razonable plantear una prisión preventiva. Como les señalaba, ya hemos presentado el recurso de apelación dentro del plazo de ley. El señor magistrado concedió el recurso, lo elevó por el tema de la reserva procesal, que no queremos incumplir con este tema de reserva que es para las partes del proceso penal. Los argumentos están fundamentados en el escrito presentado que posteriormente se van a hacer alegados de manera oral ante la Sala Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ahora, pero ¿qué dice usted? Que los cargos que se levantan contra Arturo Cárdenas no corresponden a la realidad, pero hemos escuchado los audios, hay testimonios. Entiendo incluso que hay colaboradores que están brindando y testigos que están brindando información sobre su papel, que era relevante. Bien, precisamente recordemos que la prisión preventiva no solamente se basa únicamente en lo que se llaman los elementos de convicción, o en otras palabras podríamos decir indicios o pruebas, ¿no? Pruebas no es el término correcto por la distancia que se encuentra, pero para entenderlo de una mejor manera. Ahora, no es el único. Nosotros vamos a plantear basados en otros presupuestos, ¿no? A nuestra consideración, los dos más importantes, que sería el tercer presupuesto del peligro procesal. Recordemos que el magistrado muy bien lo ha señalado en su resolución, que no existe un peligro de obstrucción o obstaculización del proceso, sino existiría un peligro de fuga. Y como tal, este tema de obstrucción del proceso no significaría de ninguna manera intervenir o tratar de manipular algunas de las pruebas, de ninguna manera. Por lo contrario, el tema del peligro de fuga se fundamenta en otros ítems muy particulares, que se debe dar una suma total, ¿no? No solamente nos podemos dar un análisis individual. Por la presencia de cierto elemento, ya sí o sí se debe dar la prisión preventiva, sería un análisis muy reducido. Tenemos que ver un panorama completo de todos los elementos de convicción que se actuaron en la audiencia de prisión preventiva para, obviamente, dar una motivación suficiente ante una medida de coerción tan fuerte que es la prisión preventiva, que es una excepción a la regla. Recordemos que, ahora jurídicamente hablando, la prisión preventiva no lucha contra la impunidad de ninguna manera, porque no es una sentencia adelantada. Se puede confundir. La prisión preventiva cumple totalmente un rol procesal, que busca asegurar dos instancias. En primer orden, que el proceso se lleve sin ninguna alteración de testigos, manipulación de pruebas, intervención en el Estado. Y en ese orden, el juez ha manifestado que contra Arturo Cárdenas no existe ese peligro, y lo ha manifestado bien en la resolución. Pero si ustedes tienen esa convicción, no sería lo correcto, sobre todo considerando que el señor Cárdenas es parte de una organización política que ha ganado las últimas elecciones y que participa del gobierno. Es decir, está haciendo exactamente lo que han hecho otros políticos a los que se han pasado la vida criticando. La justicia lo reclama y desaparecen. Ahora, según ha publicado Perú 21, que hay que tomarlo con pinzas por donde viene, pero en fin, dicen que hay un informe del 14 de octubre del comandante de la Policía Nacional, Luis Revilla, jefe de Diviac de Mazamari, que detalla que Cárdenas había entrado a Bolivia hace algunos días y que esto, de manera clandestina, por supuesto, y que esto ha sido referido o ratificado por algunos testigos. Es decir, si es importante, doctor Carrasco, que usted nos diga si es verdad o no que él esté en Bolivia, porque si no, las circunstancias ya son otras. Ya de lo que estamos hablando no es de una apelación, sino una extradición. Bien, para empezar, jamás podría, pues, yo como profesional quebrantar un principio tan vital y registrado incluso, pues, en el Código Ética, como es el secreto profesional. De ninguna manera podría ver algún perjuicio para un defendido, sin importar la persona siendo político o no. Eso ya está registrado y reconocido internacionalmente. Eso, por un lado. Ahora, respecto a mi participación, como bien en esta entrevista le he aceptado, porque, lógicamente, ante la invitación hay que cumplir, yo soy abogado defensor y mi defensa es completamente técnica jurídica. Las decisiones personales o políticas no están dentro de mi campo de acción. Yo me limito, precisamente, a hacer, pues, lo que la ley nos permite como abogados defensores, que es, en todos los casos, ¿no? En todos los casos, pues, recurrir a una dominación. Doctor Carrasco, la información que ha circulado es que él estaría en este momento en Bolivia. Ahora, el doctor Carrasco dice que no puede hablar sobre esto. Ahora, sobre lo que sí puede hablar es sobre los cargos que formula la fiscalía o las presunciones que tiene la fiscalía. La fiscalía lo considera parte de una organización criminal que estaba involucrada, los dinámicos del centro, en el tráfico de brevetes, pero, además, en el, digamos, el movimiento del dinero obtenido ilícitamente para convertirlo en recurso partidario. ¿Qué es lo que tienen ustedes que decir sobre esto? Bien, lo primero que tenemos que señalar al respecto es que, como bien le señalaba, que hay un tema de reserva de procesal, ¿no? Ahora, lo que le puedo dar es amplitud general de lo que vamos a asistir, como le manifestaba, que ante un auto de presión preventiva, pues, lo que responde, lógicamente, es la apelación, ¿no? Para que la sala vuelva a revisar en los puntos que claramente la defensa enmarca, que puede existir algún error, ¿no? Y de ahí la pretensión, pues, es que se revoque esta prisión preventiva y se declare infundada, y alternativamente, pues, que se declare nula. Ya, pero sobre el asunto de fondo, ¿qué? ¿Él se declara inocente? ¿O usted está solo actuando para la apelación de la prisión preventiva, como abogado? Estoy actuando como defensa general del proceso, pero ahora lo que corresponde respecto a la prisión preventiva, pues, no se espera si uno se declara inocente o no, ¿no? Eso es un análisis de fondo para otros procesos especiales, como existe, pues, la terminación anticipada, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, pero eso es una decisión personal, ¿no? Entonces, nosotros, como defensa técnica, tenemos que enmarcar, pues, lo que nos corresponde al momento. Dar una afirmación positiva, negativa, dar un adelanto de opinión que no me corresponde y que tampoco tengo, ¿no? Claro, pero ¿por qué habla usted de determinación anticipada? Porque existe la posibilidad de que Arturo Cárdenas se declare culpable de algunos delitos, brinde información y, a partir de eso, obtenga beneficios. ¿De eso estamos hablando? ¿Eso es posible? No, para nada. Está entendiendo totalmente mal. Le digo que es una decisión totalmente personal. Cuando usted me pregunta, ¿es declara culpable o inocente? Pues, la respuesta lo tiene él. Yo, a la fecha, no mantenemos un margen jurídico respecto a ese tema, porque estamos manejando lo que nos toca en este momento, que es la prisión preventiva. Y en el tema de fondo de la prisión preventiva, no se discute, pues, que uno sea inocente o no. Eso es un tema de una sentencia que va a pasar mucho más adelante. Entonces, en esa circunstancia, manifiesto que el Código Procesal Penal tiene muchos caminos, ¿no? Muchos procesos especiales. Uno de estos son todos los temas de poder acogerse, pero es una decisión personal que yo no tengo esa información, que no se ha manejado en la defensa en ningún momento, y que ahora lo que discutimos, y precisamente lo que manejamos jurídicamente, es lo que nos toca al momento, que es la prisión preventiva, ¿no? Y que bien tenemos por apelar, ya el magistrado ha concebido, nos ha concebido el recurso, y ha ordenado que se eleve a la sala, para que se analice los presupuestos. Bueno, le agradezco mucho al doctor Gustavo Carrasco, abogado de Arturo Cárdenas, por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias. Muy buenos días.